¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi canal una vez más y bienvenidos al cuarto maldito El día de hoy vine al cuarto maldito a grabar usando aplicaciones malditas Así que el día de hoy traigo tres aplicaciones malditas que vamos a probar aquí junto con ustedes Así que pues me voy a hacer un poco para acá, espero que ahí esté bien Y de este lado va a estar apareciendo mi pantalla del celular Obviamente les voy a dar los nombres para que si ustedes la quieren probar o descargar, probar, jugar, lo que sea Pues que lo puedan descargar Antes de empezar recuerden seguirme en mis redes sociales Tengo Instagram que ahí estoy súper activa siempre, siempre con las historias, los saludos, demás y demás En Twitter también y Facebook están mis memes diarios por si también me quieren seguir por allá Todos están listos en la cajita de descripción y pues por todos lados están mis redes sociales Así que vamos a empezar ya de una vez Ok, así que aquí tengo mi celular Son estas tres últimas que vamos a estar probando el día de hoy ¡Qué calor! Y vamos a grabar la pantalla Y listo, ya estamos grabando Así que como pueden ver tengo tres nuevas Una que dice IT, o sea como en inglés Una que dice blablabla No entiendo esas letras Y la siguiente dice Ah, es de Horror Game Ojos, el juego de horror Así que vamos por orden La primera que vamos a estar probando es la de IT En esta básicamente Ay, no tengo el nombre a la mano Bueno, se lo voy a poner aquí con texto Ay, ya no vi que decía Pero básicamente dice IT, come Ok Básicamente esta aplicación Se supone que está rara, está creepy Pero después te empiezan a salir cosas pues raras Así que pues vamos a darle tap Ok ¿Se escucha algo? No sé Ok, como viento, no sé The food is tasty If only there was more O sea, la comida es sabrosa Ojalá hubiera más, ¿no? Son papas o bolillos O yo no sé qué sea eso O sea, le das tap Y va comiendo Ahora, supongo que van apareciendo cosas más extrañas Vamos a ver qué tanto Y se supone que si Maldita sea Que si no sale Te tienes como que salir y entrar a la aplicación Es decir que cada vez que sales y vuelves a entrar a la aplicación Las cosas se ponen más creepy Conforme te sales y entra Así que aquí tenemos papitas Estás empezando a sonreír Manzanita Continúa Continúa comiendo Un aguacate Ok, déjanos ir La comida está esperando por nosotros Una sopa You feel creamy Te sientes cremoso Lechuguin Sabe bien Broccoli Munch upon yourself Mastica hasta tu salvación Un flan O yo no sé qué sea eso Ok, vamos a hacer unas dos más Y nos salimos y volvemos a entrar A ver si es cierto Porque aquí ya vieron que ya repetí el Ok, esta no me había salido Ok, entonces ya Ya me salí Vamos a ver si Volven a entrar Ojalá una hamburguesa Eso no me había salido Ok Una pizza Quiero pensar que ya vamos avanzando un poquís Eso ya me había salido Ok, así que Pues como dice que nos tenemos que salir y meter Y sabe qué Pues ya me salí Porque ya tengo como Siete minutos haciendo esto Pero bueno Entonces Vamos a grabar de nuevo Nos vamos a ir a la que es En chino, japonés No sé qué idioma asiático Y este se llama Found F-O-U-N-D Con signo de admiración Hide Creepy, hide and seek Que vamos a abrirla No entiendo absolutamente nada Pero le vamos a picar aquí Mi nombre Mi nombre Mi nombre Ajá Es que no entiendo nada Start Eh, no, no, mona ¿Qué es eso? Está bien feo Este humor Está horrible Pero a ver si esconde Si le pico ¿Por qué me llevo? ¿Por qué me llevo? O sea, me tengo que esconder Cada que veo un monstruo O lo que sea Pero de todos modos Me llevo una frega Ok, creo que es el siguiente Es este monito O este O sea Ok, el siguiente es ese rojo Creo Ok Quiero pensar que esto es como Hitor y kukurembos No sé si se me está dando punto A ver Es que este de acá arriba Esto es como El tiempo que puedo estar escondido ¿Sí? ¿Sí ven que sube? ¿Qué es eso? Miren Ok Ok, ya más manos Lo voy agarrando Ahora es un gato maldito Creo Este fue sonido Es que horror No, no, no. Y como que me meten en una caja, entonces les digo, no sé si sea como el hitoriste del jueguito de que el peluche va y te persigue, no tengo idea. ¿Por qué es de esconderse? Vamos a ver otra vez. ¡Ay, estos anuncios! Seguimos. ¿Y tienes sangre atrás? ¿Ya vieron? Ay, cuando sale esa mona me da miedo porque se escucha algo bien feo. ¿Me ha sido caché? ¿Qué? ¿Qué? Eso nunca había pasado, nunca había pasado. ¡Shit! Esto está horrible, esto está horrible. ¡Shit! ¡No! 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 Bueno, este está muy bueno. Les digo que se llama FAM Creepy Hide and Seek. Esta está buena. Hasta me estaba temblando la manilla. ¿Y quién sabe qué más pasa? Supongo que se abrió la cortina para que por más lugares saliera la monita esa poseída. Pero pues ya, vámonos al siguiente que es el de Ice Horror Game. Vamos a ver de qué se trata. No había probado estos juegos, simplemente busqué aplicaciones malditas del 2019 o Creepy Apps y me salieron estas. Así que, a ver... Estoy harta de este juego. Pero miren, a ver... Ya estoy comiendo carne como podrida. Esto no me había salido. Pero cabe aclarar que ya tengo como 15 minutos haciendo esto. Y también está cambiando lo que me están diciendo. Y también está cambiando lo que me están diciendo. Ok, este tampoco me había salido. Algo que me dio. Ay no, ya fantamitas. Estoy harta de esta aplicación. Si pude sacar algo se los voy a poner aquí en imágenes. Si no, ya estuvo porque ya estoy harta. Tengo como media hora grabando este video porque no más no acabo de esta aplicación. Entonces, la única que valió la pena es la de Found High and Seek. Esa está muy buena. Entonces, díganme en los comentarios cuál les parece mejor si les gustó este video. Y si les gustó, ya saben, regálenme un like. Porque ustedes me ayudan muchísimo con sus likes. Los quiero muchísimo. Recuerden checar los videos que les voy a poner aquí por los lados. Que si no los pudieron ver, no les llegó la notificación. Yo pienso que les puede gustar. Y del otro lado les dejo mi último video de ASMR porque tengo un canal de ASMR. Espero que les guste. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye.